El encuentro se ha realizado en unos días en los que, como sabéis, estamos recogiendo mucho material, fruto de la solidaridad y de la donación de todos los cartageneros en el Parque de Seguridad y en otros edificios municipales que hemos habilitado para la ocasión. Esta mañana mismo decía que hay mucha ropa que nos está llegando, hay mucho residuo textil y de calzado que en estos momentos no es necesario para las zonas más afectadas de Valencia, para la zona cero, y sin embargo sí que tenemos a las mejores entidades con la amplia experiencia, como tiene proyectado la banca, son ya 27 años realizando esta labor para que puedan clasificar y para que puedan preparar todo este residuo textil y de calzado para que cuando sea necesario, en el momento en el que las entidades con las que trabajan en red digan que se necesita ese material, se pueda hacer entrega de ese material que ha sido donado por todos los cartageneros. Desde nuestra empresa de inserción vamos a recoger toda esa solidaridad, a clasificarla y a tenerla preparada para poder donarla ya de un modo clasificado cuando la población empiece a necesitarlo. Desde el proyecto Abraham hemos querido reconocer la labor social que el Ayuntamiento de Cartagena viene desarrollando y esa labor social de la que en muchas ocasiones somos beneficiarios porque trabajamos en conjunto con determinados proyectos de acción e intervención social que desarrollamos en barriadas y en centros de la ciudad de Cartagena. Yo quiero agradecer la confianza y también el reconocimiento que le han dado al Ayuntamiento de Cartagena por la participación que tenemos con la labor que hacen de inserción social dentro del proyecto Abraham y también que hacen en red con la Asociación Crisalia porque nos han hecho merecedores de ese reconocimiento por el trabajo que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Cartagena y nos han también subrayado la importancia que tiene trabajar con esa fluidez, con esa sintonía permanente con todo nuestro equipo. iremos trabajando además en esa dirección con nuevos retos y nuevos desafíos que nos han planteado para los próximos años.